Gracias. 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 Two, three, eight, warning. Two, two, five, eliminated. Two, two, five, eliminated. Two, two, five, eliminated. Three, two, five, eliminated. USA skater, please get out. Three, two, eliminated. Three, two, eliminated. Three, two, eliminated. Three, one, three, over. 1-3-3 2-44 eliminada 2-4-4 eliminada 2-4-4 eliminada 56 eliminada Número 56 eliminada 5-6 eliminada 5-6 eliminada 7-3 warning 119 eliminada 1-1-9 eliminada 1-1 eliminada 7-3 2-2 warning 7-3 2-2 warning Restan 34 34 laps to go 34 laps to go 53 eliminada 53 eliminada 0-5-3 eliminada 5-3 eliminada 7-4 warning 7-4 warning 4-3 5-3 Catorce eliminada, catorce. Restan treinta vueltas. 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 2, 3, 8, 2, 3, 8, 2, 3, 8, 2, 1. 2, 45, eliminada. 2, 4, 5, eliminada. 2, 0, 1, eliminada. 2, 0, 1, eliminada. 2, 0, 1, eliminada. 3, 18 vueltas. 2, 3, 8, third warning. 2, 3, 8, is disqualified. 2, 3, 8, is disqualified. 2, 38 de México, descalificada. 2, 38 de México. Descalificada por falta deportiva. 2, 0, 1, eliminada. 2, 0, 1, eliminada. 2, 0, 1, eliminada. 171 eliminadas, 171. Al paso restan 13 vueltas. 13 laps to go, 13 laps to go. 180 eliminadas, 180 eliminadas. 180 eliminadas, 180 eliminadas. 7-4 eliminadas, 7-4 eliminadas. 29 eliminadas. 8-8 eliminadas, 8-8 eliminadas. Restan 8 vueltas, 8-8 eliminadas. 8-8 eliminadas. 8-8 eliminadas. 7-8 eliminadas. 7-3 eliminadas. 7-3 eliminadas. 7-3 eliminadas. 7-4 eliminadas. 8-3 eliminadas. 8-3 eliminadas. 2-0-2 eliminada, 2-0-2. 3-0-2 eliminada, 3-0-2 eliminada. Restan dos vueltas, dos vueltas. 1-6-1 eliminada, 1-6-1 eliminada. Última vuelta patinadora, última vuelta. 1-6-1 eliminada, 1-6-1 eliminada. 1-6-1 eliminada, 1-6-1 eliminada. La colombiana se le metió en el medio. Colombia verde, ¡vá, po! ¡Colombiana! ¡Colombiana! La colombiana son power. La 29, ¿no? ¿La primera? Sí. Colombia, Colombia. ¡Feliz! 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 ¡Gracias!